Hemos sido testigos de uno de los tesoros que Brunella Horna guarda celosamente al interior de su closet. Joyas que hoy emprendieron un largo camino hasta la ciudad de la eterna primavera, celosamente custodiadas y debidamente inventariadas hasta volver a los brazos de su orgullosa dueña. Así es, Brunella acaba de darle la bienvenida a sus más preciados valores a su closet en Trujillo. Ya lo había dicho antes en nuestro programa, Richard Acuña no sería el único amor de la rubia. Sus carteras ocupan un lugar muy importante en su corazoncito. Sí, mis carteras son mis engreídas, de verdad. Cada vez que quiero relajarme me voy a mi closet y veo mis carteras. Ese santuario de la moda ya está instalado en Trujillo y como somos recontra sapos, hemos hecho una verdadera radiografía de estas joyas convertidas en accesorios que hoy son la envidia de todas. Por ejemplo, esta cartera Gucci es una bandolera color ébano y beige que cuesta 1.150.82 euros, sea unos 1.365 dólares. A ver, pongamos pausa señor editor y ayúdeme con el zoom. Esta otra, una Louis Vuitton original modelo Petit Bois Chapeau que cuesta 4.995 dólares. Aquí, una edición limitada del mismo diseñador en color rojo que vale 2.159. Si observamos un poco más arriba la imagen, apreciamos estas bellezas marca Gucci. La del lado izquierdo de 980 dólares. La del centro de 13.900 soles. En dólares, sobrepasa los 3.900. En la misma toma, nos ganamos con estos otros accesorios marca Valentino Garabino que cuesta 1.836 de los verdes. Y con esta otra cartera plateada marca Yves Saint Laurent de 1.481 dólares. Eso, solo con algunas de sus engreídas sin contar los zapatos, como estos conocidos de la misma marca de 692 coquitos. Y las ya famosas Gucci que una vez tula de pura envidiosa le quitó. Cuestan 890 dólares. Estas otras más exclusivas, 1.424. A ver, sacando la calculadora, solamente en estos objetos, Brune ha invertido oído a la música. 18.985 dólares. Que en soles, equivale a unos 66.786. Ahora entiendo por qué la rubia le tiene tanto camote en su clóset. Seguramente debe tener todo bajo 20 llaves. ¡Pala! No, Dios mío, ahorita lloro. No me digo por qué ahorita lloro. No, no son los precios exactos, no lo sé. Pero, de verdad, que hoy en día, gracias a la cuarentena, la única experiencia y la única lección que me ha dado es que de esto no sirve nada. De esto no sirve nada. Yo no sé por qué compré tantas carteras. No sirve de nada. Yo creo que las cuarentenas nos han cambiado el chip a todos. ¿Qué pasó? ¿No me escuchan o qué? ¿Qué pasó? Les ha encantado, compañeros. Oye, estaba teniendo un sueño de una persona, una princesa que se encontraba miles de carteras. Te lo juro, qué bárbaro para tener carteras, para tener zapatos. ¿Qué tal variedad? Todos los colores, qué exclusividad, todos los diseños. Qué impresionante, Brunela, de verdad. ¿Cómo hacer para tener tanto? No, 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 pero de verdad que hoy en día, la cuarentena, te he diseñado que no sirve de nada. Estas carteras que servirán de adorno, pero de más nada. Escúchame, Brunela. Porque no sabes, Brunela, Brunelita, qué lindo lo que acabas de decir. Me parece que es muy desprendido de tu parte. Si no te sirven de nada, a mí me pueden servir. Pásamelo. ¡No, Brunela, qué vergüenza! Siempre pidiendo. ¡Bunela, pero suficiente con la copa de la ropa! Amiga, no, pues, pero es que sí.